Usted contó que yo estaba diferente Usted contó que yo estaba diferente El agua limpia, limpia, limpia todo El agua también limpia la lengua, la gente El agua también limpia la lengua, la gente ¡Ahí! Usted contó que yo estaba diferente Usted contó que yo estaba diferente Ah, que yo estaba diferente Estaba diferente, nene Usted contó que yo estaba diferente Y por ser como tú eres Te voy a tumbar los dientes Usted contó que yo estaba diferente Comentaste por ahí que estaba fuera del ambiente Que ya no tomaba arroz caliente Usted contó que yo estaba diferente Que el agua, el agua, el agua limpia todo Hasta la lengua de la gente Usted encontró que yo estaba diferente ¡Hey! Vienes conmigo porque yo te cuento y te lo ves Usted encontró que yo estaba diferente Diferente, 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 diferente Que estaba fuera del ambiente Que estaba fuera del ambiente Usted encontró que yo estaba diferente Usted encontró que yo estaba diferente Sigue por ahí con tu bla 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 Que yo me quedo con el ambiente Usted encontró que yo estaba diferente Así lo decía Roberto Así lo decía Vicente Así lo decía Vicente ¡Suscríbete al canal! 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 Salsa, yes Jassy, jassy Salsa, yes Jassy, jоды Que hable los habladores, que critiquen los criticones, Que hablen los habladores, que critiquen, Que critiquen los priscicones Que critiquen los priscicones Que critiquen los priscicones Que critiquen los priscicones La rumba sabrosa llegó primero ¡Vaya! ¡Vaya!